Ya se lo decía desde el inicio del programa, Ágata, el primer huracán de la temporada en el Pacífico y también uno de los más poderosos surgidos en esa parte del mundo. Se degradó a tormenta tropical tras tocar tierra a la tarde de ayer en costas de Oaxaca. Vamos hasta Oaxaca con nuestra compañera Patricia Briseño. Pati, muy buenos días. Pacal, buenos días. Después de tocar tierra en las inmediaciones de la comunidad en La Redonda, ahí en el municipio de San Pedro Pochutla, en la región de la costa, antes de las cuatro de la tarde, posteriormente este huracán Ágata se fue degradando hasta tormenta tropical alrededor de las once de la noche, que es cuando confirmó a Eto-Protección Civil del Estado. La coordinación de Protección Civil reportó vientos máximos sostenidos de 165 a 205 kilómetros por hora y desplazamientos hasta el noroeste a 13 kilómetros, afectando las regiones de la Sierra Sur, Ismo, Cuenca, el Papalopo y Sierra Mazateca. Además, pues algunos también nos llegó aquí a Valles Centrales, pues esta lluecita que gran parte de la madrugada se ha mantenido hasta hace pocas horas. Lo que se refiere a afectaciones, pues se empezó a haber afectaciones, sobre todo en la carretera 175, lo que se esperaba, empezaban los deslaves, los ríos que circundan ahí en Huatulco, pues se desbordaron, y pues hubo toda intención, y hay una intención de habilitar más de 200 refugios para las poblaciones, pues sobre todo los de la franja costera, no así, pues también han ido demasiado lento lo que se refiere a las zonas, que no se encuentran en las zonas de la costa, particularmente en la Sierra Sur, pero pues a lo largo de todo el día de ayer pues se han intentado habilitar y sobre todo pues hacer conciencia entre la población y las autoridades municipales, que ya es importante, las autoridades municipales tienen por obligación casi uno de los primeros puntos que se les establece cuando se conforman en ayuntamientos establecer sus consejos municipales, sin embargo, pues de los 570 municipios de Oaxaca, pues solamente como 400 cuentan con esto, porque pues algunos de ellos no lo consideran prioritario, pues las tareas de auxilio pues han corrido a cargo, además de pues de la Secretaría de Marina y también del Ejército Mexicano, pues los servicios de salud han establecido pues una acción transversal con las autoridades municipales y su protección civil para salvaguardar la salud, porque pues una vez ya que amaine el clima, pues esperamos que, pues lamentablemente siempre se vienen enfermedades de orden epidemiológico, entonces por ejemplo, si era posible empezar a tener presencia el mosquito transmisor del dengue, pues ahora se va a propagar un poco más, entonces bueno, también ya hay una declaratoria de emergencia para algunos municipios costeros y pues esto les va a permitir hacerse de recursos para poder atenuar esta situación pues de emergencia, Bueno, Pati, nos preguntaban algunos radioescuchas a través de las redes sociales por qué no hay pues demasiada información concreta sobre qué efectos produjo la entrada en tierra de este huracán y hay que comentar que de acuerdo con lo que yo sé, desde las dos y media de la tarde se cortaron las comunicaciones, a esta hora no ha sido posible comunicarse con la zona, conozco a muchas personas allá en la costa de Oaxaca y no he podido comunicarme con ellas, entonces esta falta de comunicaciones es parte del problema, ¿no? Sin duda, fíjate que, buen punto, esta parte, ayer por ahí, un poquito antes de la medianoche, la Comisión Federal de Electricidad hablaba de casi 5 mil personas que pues estaban, habían quedado afectadas por este punto, ¿no? De que prácticamente se vinieron abajo, se vinieron abajo, ah, mira, son 46 mil, es el dato, 46 mil 500 usuarios sin servicio de la Comisión Federal de Electricidad, entonces nos hizo favor la CFE de compartirnos una foto donde sí, efectivamente, lo primero que se vino abajo fueron los postes de luz, o sea, realmente pues eran vientos muy fuertes, entonces sí, es complicado poderse comunicar en algunas si tenías mucha suerte, por ejemplo, pudo comunicarse por WhatsApp con el sofe del comandante de los bomberos que es Manuel Maza Sánchez y así como algunas corporaciones, pero sí, muy complicado, recordamos que que pues Oaxaca para llegar a la zona de la costa pues son, es muy difícil, no toda la, la cobertura no es constante, ¿no? Y pues la verdad es que también habría que entender que si no había luz, pues muchos de ellos no era posible cargar sus teléfonos celulares, y además porque finalmente lo que oportunamente se piensa en primer momento es salvar la vida, entonces algunas de estas localidades fueron evacuadas muy temprano, por ejemplo, una de ellas pues Tipolite, ¿no? Tipolite pues prácticamente mucha de la gente fue a algunos a los albergues, a los refugios, perdón, y otros más pues se fueron a casa de amigos, familiares que estaban lejos de las zonas pues más, pues que estaban más vulnerables, pero es básicamente por eso. Esperemos que en las próximas horas tengamos posibilidad de comunicarnos y así tener más información sobre los daños que provocó este huracán y sigue provocando porque sigue vigente como tormenta tropical y sigue dejando caer una gran cantidad de lluvia sobre la sierra de Oaxaca y también ya sobre los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco e incluso la península de Yucatán. Estamos pendientes, Pati, te agradezco mucho. Estamos pendientes, muchas gracias, Pascal. Gracias, ahí está Patricia Briceño desde Oaxaca. vamos a ver. Gracias.